¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos y amigos, os voy a dejar con una partida que jugué en directo en el mapa del litoral Donde nos hacemos una jugada con fuze muy, pero que muy guapa Y donde también nos salió justo como queríamos Os quiero decir una cosa y es que estaré todos los días en directo ¿Por qué? Porque esta partida es sacada en un directo Estaré todos los días en directo en Twitch 100% Y si alguna vez... Bueno, y también todos los días en Youtube Lo que pasa es que alguna vez, pues bueno, me mola estar con música y tal en directo Jugando, chill, tranquilo y solamente pues me quedo en Twitch Así que te recomiendo que vayas al canal de Twitch Me sigas, que es completamente gratis Y ahí pues en este caso te enteres sí o sí si hago directo Porque cuando estés viendo este vídeo, pues eso, estaré en directo todos los días Porque ya habré terminado mis estudios y todo eso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, espero que os mole muchísimo la partida Una partida muy, pero que muy guapa Nos hacemos una jugada tremenda con fuze Pero la partida en general está muy, pero que muy chula Así que espero que os guste Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Disfrutad! Chao, chao O como va la cosa Buenos días, buenas tardes a todos Un nuevo día más Un nuevo directo más Aquí en el... En el templo ¿No? Eh, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo está esto Uh, la mata, bro Ok, ¿verdad? Ese es, perfecto Tenemos uno abajo Hay que cortarlo Vamos a ver qué tal ¿Verdad? Recajando Uh, sí vas a subir O sea, me sudan demasiado las manos, bro ¿Dónde coño está? ¿Qué tal? Necesito recargar Cuidado con el scout ¿Han diojadme, bro? Nice Bro, le he fallado al Jägger Le he matado de milagro, tío Qué malo soy Le he matado de milagro, bro Qué buena, qué buena Bueno, por lo menos la no va a hacer su trabajo, ¿no? Qué bien, qué bien Menos mal Menos mal porque me he cagado encima contra el Jägger Tío, me sudan demasiado las manos No sé por qué Todavía tendré ahí de suerte Tío, qué barbaridad Qué pena, eh, tío Qué pena, tío De juego Eso La verdad Para Cambio cargadores Maravilloso, Pablo Era buenísimo, bro No, antes de dropear Te vamos a dronear Que a lo mejor no merece la pena Ni tirarte, bro Pues a lo mejor Sí que merece la pena Sabía que estabas ahí Hijo de la gran puta One is on Aqua One is on Aqua Oryx Cascan on Vilar Me cargaba el Cascan Y a lo mejor hacíamos cosas Pero bueno Oryx on Aqua Tienes uno en pasillo Donde Jarreón, ¿vale? Pues sale Pues sale Al de Jarreón, bro Bueno Última Aqua Aqua The last one You can plant Ojo detrás Detrás, bro It's a VIP He's pushing He's pushing Left, left Sedax Ya no está En nuestras manos Solo queda Un atacante vivo Los aliados Han sido eliminados Droname, side, dro Side o arriba Aquí, aquí dentro Que te he visto Meter el drone por baño Hay un en baño, ¿vale? Y pillando un pixel a la aro Ah, vámonos, vámonos Aro No, porque me ha formado aquí Esta la puta cámara Esta es rota, ¿no? Sí, esta es rota Vale, tiza Tengo a uno en VIP Bueno, uno VIP, bro Queda uno VIP Hay que matar al VIP Detrás de la esta Voy a activar Voy a activar La carga de racimo Toco el pulse para abajo No te voy ¿Cómo te lo has hecho, caro? ¡Sé más listo que tú! ¡Sé más listo que tú! ¡Sé más listo que tú! ¡Pichón! ¡Claro que sí! ¡Que sabía que ibas a estar mirando con la maquinita! ¡Sí, claro! ¡Si me estabas esperando a que pusiese el tercero! ¡Claro! Si ya te he puesto el segundo solo por ponerlo, cabrón ¡Qué buena, qué buena, tío! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, tú! Menos mal que también te digo El Guamai no estaba ni por la zona de la zona Ni por la zona de VIP La verdad Pero bueno Muy buena, tío Me quedan cinco balas, también te digo, oye Tuve una puta suerte Que me cago en mi puta madre Bueno El enemigo ha encontrado una bomba ¡Vamos! 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 Estoy recargando Mira Aquí nadie habla, bro Nos suda todo en la polla Mola Aquí nadie habla, bro Nos suda todo en la polla, bro Es increíble Es increíble como estamos ganando estos ¡Jesucristo sea con nosotros! ¡Vamos! Increíble Estamos, porque estoy jugando también Una mega arribada Estoy jugando también con otro chaval Que también es Esperado a cinco, bro ¿Lo tienes en VIP? Han dejado injur a este, tú Mira, creo que voy a hacer el bandit Batit, dice. Sofía Queda el último atacante No, no, no Buena Buena Se llegó a GG, tío, que buena partida Que buena, tío GG Muy buena partida, tío Muy buena partida, la verdad